Un rayo azul en la tarde, abrió tu mente al pasar Dejando semillas y surcos, que pronto germinará Que pronto germinará, el Inti y la Pachamama Son dioses de este lugar, habitan desde milenios El sitio que vos pisás El sitio que vos pisás Y el cielo llora la realidad Del humano al pensar, que está bien sin caminar Y el cielo llora pidiendo paz Armonía en sociedad Utopías de un gobierno ideal Armonía en sociedad Armonía en sociedad Armonía en sociedad Un gallo azul en la tarde Abrió tu mente al pasar Dejando semillas y surcos Que pronto germinarán Que pronto germinarán El Inti y la Pachamama Son dioses de este lugar Habitan desde milenios El sitio que bostizás El sitio que bostizás Y el cielo llora la realidad Del humano al pensar Que está bien su caminar Y el cielo llora pidiendo paz Armonía en sociedad Utopía de un gobierno ideal La 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video